Tú eres, vámonos, tú eres Lo complacemos más rápido que inmediatamente de las grabaciones Éxito de ustedes, los Reyes de Sinaloa Digo Los Reyes de Sinaloa Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Que comprendas mi cariño, oh divina mujer Y yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te he dicho la verdad Te juro que nomás a ti te quiero Que nomás a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes ir a dudar Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres chiquita ¿A quién me quiero de verdad? Ahí quedamos complaciendo rápidamente Donde está el amor Los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa